Fresnillo, Zacatecas. Durante la tarde de este jueves, sujetos armados ultimaron a un policía municipal identificado como José Armando Montes y a su hijo, además de resultar lesionada otra hija del oficial en la agresión. De acuerdo con el reporte, pasadas las 13 horas de este jueves, la familia viajaba a bordo de un vehículo color gris, donde eran seguidos por un grupo de sujetos armados, sobre las colonias Centro y Maravilla se escucharon detonaciones de arma de fuego, las cuales fueron reportadas al 911 por vecinos del lugar. Según informaron testigos, el oficial trató de escapar al percatarse de la presencia de sujetos armados, lo que inició una persecución con disparos, que terminó cuando el agente perdió el control de la unidad impactándose contra un poste de la red eléctrica y volcando el vehículo. Al arribo de autoridades, confirmaron que el policía y su hijo fallecieron al interior de la unidad, mientras que su hija quedó lesionada y fue trasladada a recibir atención médica, donde se reporta como estable. Ante estos hechos, corporaciones de los tres niveles de gobierno desplegaron un fuerte operativo en ambas colonias y en zonas aledañas, sin embargo, no se logró ubicar a los responsables. La agresión se registró cuando el gobernador David Monreal se encontraba en una audiencia pública. En el evento, tanto el mandatario como el secretario de Seguridad Pública lamentaron los hechos y detallaron que ya se inició la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, agregó que se tiene una estrategia de despliegue de las fuerzas del orden en Fresnillo, con 180 elementos estatales, además de municipales, Sedena y Guardia Nacional.